La fiscal de la nación menciona que su propósito es una suerte de cruzada en la lucha contra la corrupción, contra todo lo abominable que esto tiene. Habría que decirle, si es que lucha, como dice que lucha contra la corrupción, ¿cómo es que descabezó, decapitó la investigación fiscal que se estaba realizando sobre las muy serias acusaciones contra su hermana de haberle dado libertad a personas que estaban vinculadas con delitos de alta rentabilidad, que son aquellos que pagaron directamente para lograr esa libertad? Entonces, eso es lo primero que hay que decirle, sobre la base de qué ella dice que lucha contra la corrupción y utilizando conceptos absolutamente exagerados sobre lo que es una organización criminal, etc., de que con absoluta arbitrariedad se haya decapitado, cortado una investigación fundamental en torno a la aplicación de justicia. Porque si un político corrupto es profundamente tóxico y negativo para la sociedad, un juez corrupto lo es por lo menos igual.